Lelelele Necesitamos que dejen de perseguirnos por cultivarla. Necesitamos imperiosamente que se aplique la ley respetando su espíritu. Somos mujeres, madres, hijas, amigas, hermanas, que vamos a seguir luchando por mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos. No somos narcotraficantes. Le pedimos a la comunidad y al Estado que nos acompañe. Porque mi salud es mi derecho. Porque tu salud es tu derecho. Autocultivo 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 Ay lere lere Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la